Incluso en medio de la crisis mundial que tenemos a causa del virus que ha azotado al mundo, hace tan solo unos dias se difundio un rumor el cual cada vez esta cobrando mas fuerza y que esta siendo discutido en todos los rincones del mundo, se dice que el lider de Corea del Norte se sometio a una operacion a la que no ha podido sobrevivir o por lo menos que se encuentra en muy mal estado de salud y que es mas que probable que no sobreviva, sin embargo nada de esto se sabe con certeza, ya que actualmente Corea del Norte es el pais mas secreto del mundo y todas las noticias que salen de dicho pais hay que investigarlas demasiado bien debido a la alta censura que hay en ese pais por parte de su gobierno de regimen totalitario, pero antes de comenzar quiero deciros que el video esta patrocinado y en el os voy a hablar de la tarjeta playstation, se trata de una tarjeta con la que vais a poder conseguir cosas gratis y ademas solamente por usarla os van a devolver dinero del total de todas vuestras compras, concretamente la tarjeta es la unica tarjeta 100% gamer, es total y completamente gratuita, lo que quiere decir que no lleva ningun tipo de coste de comision, ninguna comision de apertura ni ningun coste de ese tipo y ademas la tarjeta se puede personalizar con hasta 6 tipos de diseños diferentes en el que por ejemplo hay uno de la assassin christ odyssey que la verdad que esta bastante guapo, ahora bien lo interesante viene ahora, cada vez que tu utilices esta tarjeta ya sea en la tienda de playstation, en una tienda digital o en una tienda fisica y pagues con ella te van a devolver el 0,5% del total de toda vuestra compra, yo se que a lo mejor no es mucho pero cuando haces varias compras pues se nota, pero lo mejor que tiene esta tarjeta sin ninguna duda te lo voy a decir ahora mismo, desde el 14 de abril hasta el 4 de mayo de 2020 tienen una promoción que solamente por hacer una compra total de 20€ te van a regalar un año completo de playstation plus, ademas de otro beneficio que puedes elegir en el momento de contratación de la tarjeta, esto quiere decir que solamente por contratar la tarjeta en el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo y hacer una compra de 20€ y pagar con ella te van a dar un año completamente gratuito de playstation plus con todos los beneficios que eso conlleva, vas a poder jugar online evidentemente y ademas tambien te vas a poder beneficiar de los videojuegos gratuitos que regala playstation plus que por ejemplo este mes es el unsharted 4 y el deal 2.0, asi que yo creo que tienes poco que pensar y es que yo no se tu pero sinceramente creo que es una oportunidad que no deberías dejar pasar y ahora vamos con el vídeo. La cuestión es que ya era mas que conocido que Kim Jong Un tenia problemas de salud debido a su obesidad y hay bastante sospechas de que ha podido ser operado quirúrgicamente recientemente con complicaciones posteriores de salud en medio de la oscuridad informativa que rige en el pais del norte, sin embargo lo que ha avivado aun mas estos rumores es que desde hace casi un mes no se ha publicado ninguna foto del lider, ya sea visitando instalaciones civiles o militares o simplemente supervisando ensayos balísticos o artilleros a los que el suele asistir para dirigir las operaciones personalmente, pero sobre todo lo que hizo saltar todas las alarmas es que no hiciera presencia el 15 de abril en una fiesta norcoreana llamada el dia del sol, en la que precisamente se celebra el nacimiento del fundador del pais, quien es el abuelo del actual dictador, Kim Il Sung. Todo hacia pensar que si este hombre, quien incluso amenazo con atacar al pais mas poderoso del mundo y quien puso el milo al planeta entero por sus ensayos nucleares fallecia, esto seria una buena noticia para todos, pero sin embargo como se suele decir, nada mas lejos de la realidad, rápidamente con estas noticias circulando por todo el mundo, rápidamente surge la duda de quien sera el sucesor en una dictadura en la cual el poder siempre se ha transmitido por linea hereditaria, y justo ese es el momento en el que surge el nombre de su hermana Kim Jo Jong, Kim Jo Jong es la hermana menor de Kim Jong-un y es quien figura actualmente en la linea sucesoria del líder de Corea del Norte, esta mujer poco conocida hasta ahora, básicamente por los medios ha sido definida como alguien implacable, es cierto que en los últimos años se habia elegido como la persona mas próxima a su hermano, ocupando cargos en la organizacion estatal como la direccion del departamento de propaganda y agitacion del Partido de los Trabajadores, ademas tambien asistio a la ceremonia de inauguracion de los juegos olimpicos de Peiyoshak 2018, convirtiendose asi en la primera descendiente de Kim Il Sung en visitar y confraternizar con un pais a un enemigo, aunque posteriormente al cordial acto le dirigio unas duras criticas al lider de Corea del Sur diciendo que simplemente era un pobre perro asustado que ladraba mucho, en los ultimos meses y por esas palabras su imagen publica crecio mucho y desde ese momento comenzó a ser la persona mas cercana de su hermano, estando presente en todo momento aunque en un segundo plano y convirtiéndose en la persona de mas confianza para el lider, sin embargo poco o nada se conoce de la vida de la que los medios han denominado como la princesa norcoreana, ella es la menor de sus hermanos y ademas es la unica hija de Kim Jong Il y su esposa, la bailarina Ko Jong Hui, y hasta tal punto llega la censura y el bloqueo de informacion de Corea del Norte que según el departamento del tesoro de estados unidos, ella nacio en septiembre de 1989, sin embargo el servicio de inteligencia del pais sostiene que nacio en 1987, por lo que no esta claro si su edad son 30 o 32 años, de la misma manera que sus hermanos mayores, ella fue educada en una residencia en Berna que es la capital de Suiza, pero lo haria viviendo en un modesto apartamento cercano a la escuela y bajo el alias Pak Mihiang y no con su verdadero nombre. Según Kenji Fujimoto, quien fue uno de los cocineros que trabajo para la familia durante varios años, hasta que pudo escapar y huir del pais en 2001, Kim Jong Il adoraba a su unica hija por encima de sus hijos, a quien llamaba ademas la princesa Jong y sobre ella dijo que ya siendo muy pequeña se le veia como alguien muy cruel, mucho mas inteligente que sus otros hermanos, mas ambiciosa y sobretodo con mas ansias de poder a pesar de su corta edad. Tras el retorno a su pais entre 2000 y 2001, la princesa no fue vista en publico hasta que no se celebro el funeral de su padre casi 10 años despues cuando aparecio entre varios funcionarios a finales de 2011, en 2012 fue nombrada como miembro del comite de defensa, siendo ademas designada como la persona para ejercer el poder en caso de incapacidad del lider supremo, en 2013 fue nombrada a cargo del departamento de propaganda y agitacion de Corea del Norte y se dedicó exclusivamente a la proyeccion de la imagen de su hermano en el exterior organizando la visita de Dennis Rodman entre otros famosos y en el interior fomentando la imagen de un lider cercano al pueblo comprometido con las tradiciones y también con la modernidad. Un año despues en 2014 comenzó oficialmente de su carrera politica cuando fue designada vicedirectora del departamento de propaganda y agitacion del partido de los trabajadores, cargo por el cual por cierto fue condenada por los estados unidos por abuso de los derechos humanos y también por censura por ocultar las conductas inhumanas y opresivas que llevaba a cabo, y es que según los cuerpos de inteligencia a la joven le suele gustar demasiado abusar de su poder y sobre todo castigar a las personas personas, aunque sea por ofensas menores. Pero no fue hasta 2017 cuando se fue ganando tanta confianza que su hermano la eligió a ella para que la acompañara a sus dos cumbres con el presidente Trump, sin embargo despues de esto y por alguna razón desconocida tras ambas reuniones se le recomendó que mantuviera un perfil bajo y durante todo un año la hermana del lider coreano estuvo apartada y aunque cierto que nunca ha estado salpicada por cuestiones internas relacionadas con purgas o con las extrañas desapariciones que tienen lugar en este país, se conoce que sabe todo sobre todas ellas, que ha llevado algún a cabo personalmente y hasta que es la persona que aconseja a su hermano sobre como tiene que actuar ante estas situaciones, de hecho ella es quien construyó la imagen de su hermano entre 2010 y 2011 cuando este se estaba preparando para la sucesión hereditaria y se formaba para el nombramiento, sin embargo como he comentado antes en los ultimos meses ella se habia vuelto la persona mas cercana a su hermano estando siempre presente en todo momento, pero despues de los ultimos acontecimientos se estan empezando a hablar de dos teorias, la primera dice que esta todo orquestado desde hace muchos años por su ya difunto padre quien lo dejo todo organizado para que su princesa llegara al poder y que Kim Jong-un solamente era una marioneta guiada en las sombras hasta que ella estuviese preparada para dar el paso y dominar el país con la intencion de atemorizar y dominar al mundo entero, la segunda teoría afirma que es ella misma quien lleva años actuando desde las sombras armando una conspiracion contra su hermano para poder dar el salto al poder cuando se viera politicamente preparada y que es justo ahora cuando ha tenido la oportunidad idonea de supuestamente haber acabado con su propio hermano y convertirse de esta manera en la mujer mas importante de toda la historia de su pais y en la primera dictadora del mundo, sea como sea si todo esto es verdad y ella asume el poder parece que se podia aplicar ese dicho que dice que mas vale malo conocido que bueno por conocer, ya que todo apunta a que su hermano del que todos creiamos que era alguien cruel y muy peligroso es bastante mas benévolo que la propia Kim Jo-jong, de hecho la propia Lin Jae-jong quien es una experta en todo lo relacionado sobre la dinastia Kim de la universidad de Corea del Sur afirma que el papel desempeñado por Kim Jo-jong a lo largo de su vida politica ha sido muy influyente sin que nadie pueda estar a su altura en Corea del Norte y que conoce muy bien el funcionamiento del estado y la metodología de los conflictos internos asegurando de esta manera que sin ninguna duda es la persona mas preparada para ejercer el poder porque ademas lleva toda su vida preparandose en secreto para ello pero a la vez afirma que Corea del Norte es un pais patriarcal en el que probablemente una mujer no pueda ser lider y ademas segun ella desea que asi sea, ya que asegura que conociendola como ella la conoce esta completamente segura de que si finalmente Kim Jo-jong asume el poder el mundo sufriria las consecuencias aun asi ella dice que el problema esta en que cabe la posibilidad de que asuma el poder hasta que los hijos de Kim Jong-un cumplan la mayoria de edad aunque tambien esta completamente segura de que si finalmente Kim Jo-jong asciende a ser la lider del pais es mas que probable que esos niños jamas lleguen a cumplir la mayoria de edad Música